Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Santoyo y tengo 23 años, soy originario de Torrón Coguila. A los 8 años de edad recibí mi primera trompeta y a los 10 años de edad fui aceptado por entrar a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón. A los 16 años tuve el honor de ganar dos concursos internacionales de trompeta, así como ser aceptado por entrar a la Orquesta Escuela Carlos Chávez. A los 19 años hice audición para la Universidad Anton Brugner en Linz, Austria, y tuve la oportunidad de comenzar mis estudios de licenciatura tras ser aceptado. Actualmente estoy trabajando en un método de trompeta para personas invidentes o con capacidades diferentes. Sé que el apoyo de esta beca me ayudaría muchísimo a terminar mis estudios de licenciatura, así como continuar con mi proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.